¡Suscríbete! 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 Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo borrar Él te hizo soñar Ya no te quejó No te deje Y no te deseo Lo No te dejo Solo te deseo Lo Ech No te deje Y no te olvides Luz Chica ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo te ríes! ¡Cómo te ríes! ¡Pero sé que no! ¡Sé que no! ¡Sé que no! ¡Sé que solo! ¡Sé que no soy yo! ¡Y yo lo vi! ¡Sofia! ¡Sin tu mirada! ¡Sin tu mirada! ¡Sofia! ¡Y por qué no me dices nada! ¡Sin tu mirada! ¡Sigo sin tu mirada! ¡Sofia! ¡Eh! 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 ¿Y por qué no me dices nada? ¡Sofia! ¡Sin tu mirada! ¡Sigo sin tu mirada! ¡Dime! ¡Sofia! ¡Cómo te ríes! ¡Cómo te ríes! ¡Eh! 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 No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir